Ui 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 Hace calor, hace calor Yo estaba esperando que canques mi canción Y que abras esa botella y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón Es un músculo sano, pero necesita acción Dame paz y dame guerra Y un dulce color por el yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino, salada como el mar De esa her�agabunda, la ganta profunda Sálvame de esta soledad Ui 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 uu ¡Ah! Hace calor, hace calor Ella tiene la receta para estar mucho mejor Sin fruto, sin prisa Me entrega su sonrisa Como una sacerdotea del amor